Nos encontramos a pocos días del más grande evento de los Caballeros del Zodíaco en los últimos 20 años. Pues este 18 de mayo, en poco más de una semana, llegarán los capítulos finales del Next Dimension. Y junto con estos, daremos paso al inicio de la esperada saga de Zeus. Y aunque no lo creas, es posible que ya tengamos las primeras imágenes de la verdadera y auténtica saga de Zeus. Ciertamente luego de tantos años de espera, pensando que quizá nunca veríamos el final del Next Dimension y menos aún la saga de Zeus, ciertamente la emoción que tengo al anunciarte esto es indescriptible. De modo que si ya estás preparado, esto es Los Guerreros de Apolo aparecen. Posibles primeras imágenes de la saga de Zeus. Advertencia, este video está basado en datos oficiales del manga y el anime. Sin embargo, las teorías y deducciones son de carácter personal, por lo que deben ser tomadas con discreción. Como sabemos, la historia del Next Dimension es considerada actualmente como la continuación canónica luego de la saga de Hades. Y ciertamente ya se ha anunciado la fecha del regreso con los últimos 8 capítulos del Next Dimension. Los cuales no solo serán los más emocionantes, sino que nos abrirán las puertas hacia el futuro de Saint Seiya. La fecha de estreno es este 18 de mayo. Sin embargo, este 8 de mayo se lanzará el volumen recopilatorio con los capítulos anteriores a todo color. Por lo que en la página oficial de Masami Kurumara, el creador de Los Caballeros del Zodíaco, se ha presentado una imagen de la portada y la contraportada de este tomo. Sin embargo, una de las imágenes presentes dentro de esta carátula sería una página completamente nueva, con personajes nunca antes vistos y que podría estarnos revelando un montón de secretos de la saga del cielo. El primero de ellos se encuentra en la parte más alta y nos presenta una de las escenas más esperadas desde hace muchísimo tiempo, ya que podemos ver al legendario Caballero de Pegaso finalmente de pie. Ciertamente esto podría parecer poco, pero nosotros como fans de Los Caballeros del Zodíaco sabemos la importancia capital de este evento, pues desde el final de la saga de Hades, Seiya se encontraba postrado en una silla de ruedas, a causa de una espada que Hades había clavado cerca de su corazón. Por lo tanto, no exagero en decir que desde hace más de 20 años, que Seiya, el personaje principal de Los Caballeros del Zodíaco, se encontraba dormido. De alguna manera, no puede evitar pensar que esto es un símbolo del despertar mismo de Seinseiya, de un anime que se encontraba dormido durante todos estos años, pero que finalmente ha llegado el momento de que vuelva a despertar. Sin embargo, esta imagen resulta todavía más intrigante, pues no solo nos muestra que Seiya ha despertado y se encuentra de pie, sino que a espaldas suyas aparece un nuevo enemigo, un personaje que no habíamos visto hasta la fecha, el cual no solamente luce muy imponente, sino que aparentemente viste una armadura con un tono naranja o dorado. En la parte de abajo podemos ver a otro personaje vistiendo una armadura de un color semejante, que aparentemente pertenece a la misma orden de guerreros, solo que en este caso posee el cabello rubio. En la tercera de las viñetas podemos ver claramente a Yoga, Shiryu, Shun e Iki. Y finalmente, en una escena impresionante, podemos ver a un imponente personaje cubierto de luces parecidas a los rayos del sol, frente a lo que parecen ser dos alas plateadas. Pero, ¿qué podemos decir de estas nuevas y enigmáticas imágenes? Pues para empezar, debo recalcar que Seiya ya se encuentra despierto, por lo que la batalla por la espada de Hades ya debió haber llegado a su final, por lo que estas imágenes o bien serían de la parte final del Next Dimension, o bien serían las primeras imágenes oficiales de la saga de Zeus. En cuanto a la identidad de estos personajes, estoy casi seguro que se trata nada menos, que de los guerreros de Apolo. Hace cierto tiempo, en el canal de preguntas, hicimos un video especialmente dedicado a esta orden de guerreros, en el cual hablábamos a detalle de cómo serían los guerreros del ejército de Apolo. Y entre otras cosas, mencioné que estos guerreros eran 100% canónicos, pues ciertamente Artemisa tenía su propia orden de guerreras, las cuales son conocidas como las satélites. Más adelante, una imagen oficial del mismo maestro Kurumada nos mostró el templo de Artemisa, el templo de Apolo y el templo de Zeus. Por lo tanto, podemos decir que tanto Apolo como Artemisa se encuentran en jerarquías semejantes, como dioses olímpicos, y por lo tanto es fundamental que el dios del sol también tenga sus propios guerreros. Entre otras cosas, también mencioné que los guerreros de Apolo deberían estar ligados con el elemento del fuego, y que lo más seguro es que sus armaduras fueran unas armaduras de color dorado o naranja. Ciertamente todas estas características son cumplidas por los personajes que aparecen ahora en estas imágenes. Si deseas saber a detalle cuáles son las características de los guerreros de Apolo, te dejaré el link del video en los comentarios. Pero entonces, ¿acaso eso significa que Apolo tendría que aparecer al final del Next Dimension? Pues la respuesta es sí, y aparentemente esta imagen nos lo estaría confirmando. Y es que ciertamente el Next Dimension y la Obertura del Cielo no son más que dos versiones diferentes de la misma historia. Es por eso que tanto el Next Dimension como la Obertura del Cielo mantienen grandes similitudes en su estructura general. En ambas versiones podemos ver la prisión de los cielos. También podemos ver cómo aparece el ángel Toma. Artemisa es la primera diosa en aparecer, y por lo tanto el último dios y el obstáculo final sería nada menos que el dios Apolo. Ciertamente yo ya dije varias veces que lo más seguro es que Apolo tenga que aparecer en la parte final del Next Dimension, pues recordemos que dentro de esta historia se nos ha dicho que el sol y la luna se han detenido dentro del santuario, haciendo que de alguna manera el tiempo quede paralizado, y se nos había explicado ya anteriormente que los únicos que podían hacer esto eran Apolo y Artemisa. Por lo tanto Apolo ya ha estado interfiriendo en la historia del Next Dimension desde hace bastantes capítulos, de modo que lo único que faltaría es que se presente en persona. ¿Acaso este personaje misterioso rodeado de luces tan intensas como los mismos rayos del sol podría ser el mismísimo dios Apolo? Por lo tanto luego del final de la batalla en contra del terrible treceavo caballero Ophiuco, lo más seguro es que el poderoso dios olímpico del sol tenga que manifestarse directamente en el santuario, pero en este caso no aparecerá solo como en la obertura del cielo, sino que vendrá acompañado de sus poderosos y legendarios caballeros solares. De modo que estos personajes misteriosos que aparecen vistiendo armaduras de color naranja o doradas no serían otra cosa que los valientes guerreros de esta orden. Pero debemos tomar en cuenta que los ángeles son la orden de guerreros que se encuentran directamente bajo las órdenes de Zeus, mientras que los guerreros de armadura solar serían aquellos que se encuentran bajo las órdenes del dios Apolo. Ambas órdenes de guerreros son considerados como guerreros del cielo, por lo que se encuentran en niveles de fuerza realmente increíbles. Pero, ¿acaso es posible que ya existan varias páginas o capítulos de la saga del cielo dibujadas por Masami Kurumara? Pues la respuesta es sí, y es que debemos tomar en cuenta algo muy importante. Los capítulos finales del Next Dimension se encontraban programados para el año pasado. En otras palabras, según la programación oficial, los próximos capítulos del Next Dimension que veremos ya se encontraban listos por lo menos desde hace un año. Por lo tanto, no sería nada raro que durante el último año Masami Kurumara se encontrara trabajando en los primeros capítulos de la saga de Zeus. Tanto que es posible incluso que ya tengamos la primera tanda de la saga de Zeus completamente lista. Ciertamente me encuentro muy emocionado por lo que está a punto de suceder dentro de la historia de los Caballeros del Zodíaco, y creo que será el evento más increíble durante los últimos 20 años de esta franquicia. Entre otras, podemos esperar que un montón de cosas increíbles comiencen a suceder. Para empezar, está casi confirmado que Telma de Pegaso vestirá por primera vez la armadura de Sagitario. También tenemos el desenlace de la batalla contra el 13º Caballero Dorado o Fuco. Una de las cosas que también espero ver es una alianza entre Atena y el dios Hades, algo que le ayudaría en su batalla contra el Olimpo. En los próximos días llegará un montón de información adicional, de la cual estaré haciendo un montón de videos especiales. No te olvides de activar la campana para que no te lo pierdas en cuanto salga. Déjame en los comentarios que es lo que opinas. ¿Tú también piensas que estos son los guerreros de Apolo? Y de no ser este el caso, ¿cuál crees que sea la identidad de estos misteriosos guerreros? Si te gustó este video, dale me gusta. Yo soy Kenel y esto es IndieArts, donde hablamos de anime y videojuegos.